¡Ay, mamá! ¡No te quiero, vieja! ¡Ay, mamá! ¡Échale, échale! ¿Para qué me quieres culpar si fueras para mí como algo mal sediento? ¿O acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero ya yo te voy a partir, no lo puedo evitar, me quedé en el intento. Dejaste de regalos a ti, ya que no te vayas, que no te están los muertos. ¿Y entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? ¿Y entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? ¿Y entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? Decir que no te amabas si no es cierto. ¿Y entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? ¿Y entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? ¿Y entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? ¿Y entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? ¿Y entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? Pues tiempo quedará, ya quedamos muy grandes Oye, pero que sonido Con este sonido canta hasta el joyo ¡Compadre Walter! Me veo en los ojos y te quedó un llenado ¡Compadre Walter! 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 ¡Compadre Walter!